Muy buenas a todos, ¿qué tal? Yo soy Noelia, espero que estéis genial. Para aquellos que no me conocéis, bueno, bienvenidos a mi canal, como os he dicho, mi nombre es Noelia y nada, os invito a suscribiros en la parte de abajo si os gusta lo que veis y a que le deis un like si os gusta este vídeo u otros que hayáis visto. Y hoy vengo a traeros un vídeo sobre compritas naturales, ¿vale? Hice un pedido hace poquito a la web Jabonarium, que os dejaré el enlace directo en la parte de abajo por si os gusta este tipo de cosas y queréis echarle un vistazo. Y bueno, recomendaros mi Instagram, ya que allí de primera mano os enseño cuando me llegan las cositas y todo eso y mi día a día, así que creo que es interesante que le echéis un vistazo también. Y nada más, ya sí que sí, si queréis saber qué cositas os voy a enseñar para qué sirven, cuánto cuestan y todas esas cosas, pues quedaros a ver este vídeo. Voy a comenzar y os cuento que pedí esto de aquí, que es cera de abeja amarilla, ¿vale? Viene así en bolsita, esta en concreto es de 125 gramos y bueno, nos sirve pues para hacer velas, nos sirve para hacer bálsamos labiales. Nos dice que tiene propiedades emolientes, calmantes, suavizantes y que ayuda a la piel a retener la humedad, reduciendo la inflamación, nos suaviza y tiene propiedades antioxidantes. Bueno, la verdad es que es un gran aliado, yo lo he cogido para hacer bálsamos labiales y velas, velas de cera natural, que es esta. Los precios los voy a dejar en la caja de descripción porque no me acuerdo. Y bueno, la he cogido porque quiero hacer algunas recetitas nuevas que tengo por ahí pendientes, a ver qué tal me salen para traeroslas al canal, sé que tengo atrasado un montón de vídeos y que últimamente grabo poquito. Pero bueno, quiero ponerme las pilas ya, así que a ver si os voy desgranando un poquito las diferentes cosas naturales que yo utilizo en mi día a día, para qué lo utilizo, para qué sirven y qué beneficios y propiedades tienen, ¿vale? Otra cosita que he cogido son estas sales Epsom, ¿vale? Que las he cogido sobre todo porque también quiero aprender a hacer baños de... Baños no, burbujas de baño, es decir, bombas de baño, que sirven pues eso, para echarla en la bañera y darnos un bañito relajante, además de ayudarnos con los dolores musculares y articulares. Así que quiero ver si esta que es mi segunda vez intentándolo me sale de verdad. Este contiene 200 gramos y bueno, se supone que es sulfato de magnesio, bueno, se supone no, es, ¿vale? Más conocido como sales de Epsom, que se usa como esfoliante de la piel, en baños relajantes, como he dicho antes, en cabellos grasos y tratamientos de spa, ¿vale? Como veis es como una especie de sal, nunca mejor dicho, pero los granulitos son bastante finitos. He repuesto mi aceite de almendras dulces porque lo utilizo muchísimo y bueno, seguramente habréis visto en un haul que os habré subido ya, que lo compré, compré aceite de almendras dulces en una feria a la que fui aquí en Granada, pero consideré que el bote era muy pequeño para lo que yo, para el uso que yo le doy a este producto, entonces quise comprarme otro más grande, ya que bueno, aparte de usarlo en distintas recetas que yo hago, también lo utilizo para hidratar mi cuerpo, para el pelo, para desmaquillarme y para un sinfín de cosas. Ya os estaré hablando, ya os digo cuando os enseñe algunos productos en varios vídeos, ¿vale? Este contiene 250 ml y bueno, nos dice que es 100% aceite de almendras dulces y tiene que ser de primera presión en frío, ¿vale? Lo podemos utilizar para uso corporal, facial y capilar, como he dicho también, y tiene propiedades emolientes, perdón, suavizantes, hidratantes y desinflamantes. Es muy efectivo en pieles secas y ásperas y previene la deshidratación del cabello, tonificándolo y revitalizándolo. Además, ayuda a eliminar la caspa, así que es un producto 10. Otro aceite que quise cogerme, este sí es uno nuevo en mi colección de productos naturales, es el aceite de ricino, que para mí, que el bote era más pequeño, yo creía que había cogido una cantidad y bueno, el producto, aparte de ser súper bueno, bueno, pues tiene bastante cantidad, 125 ml. Nos dice que es muy recomendado para las pestañas, para el pelo, para fortalecerlo. Es uno de los aceites más recomendados para el cuidado capilar. Es 100% aceite de ricino, es muy utilizado, como os digo, en la confección de bálsamos labiales también, como para endurecer uñas, acelerar el crecimiento de pestañas, como os he comentado. También es un ingrediente que muchos productos de limpieza facial y cosméticos caseros contienen, ¿vale? Así que este también lo sumamos a la colección. Y así de aceites como tal, este es el último, que también es una reposición, y es el aceite de jojoba virgen orgánico, que yo lo utilizo para el rostro. Sí, sí, yo tengo la piel normal mixta, y bueno, me diréis, con la piel mixta, que es más tirando a grasa, utiliza aceite. Pues sí, este aceite está recomendado para las pieles grasas mixtas, porque regula el sebo de la piel, ¿vale? Regula la grasita de las pieles grasas. También está obtenido de primera presión en frío, y dice que es un excelente hidratante, ideal para todo tipo de pieles, y un buen acondicionador para el cabello. Pero sobre todo, ya os digo yo, que para pieles grasas va muy muy bien, porque además es no comedogénico, así que no nos van a salir granitos. Este contiene 30 mililitros, ¿vale? Comienzo con otro tipo de producto, y este es un aceite esencial de naranja, que me he cogido el de naranja, el de romero, y el de... A ver... A ver... Y el de limón, ¿vale? Aquí están. Tengo el de naranja, aceite esencial, aceite esencial de romero, y aceite esencial de limón. No son aceites para utilizarlos directamente con la piel, hay que utilizarlos rebajados. O vienen otro aceite, como puede ser el aceite de almendras, o bien en agua, o crema, o en cualquier otro producto. Pero nunca utilizar este tipo de aceite directamente sobre la piel, porque podemos irritarla, podemos quemarla, nos puede dañar la piel, ¿vale? Este, el aceite esencial de limón, nos dice que es un aceite que está extraído de la cáscara del limón, también de primera, de presión en frío, y que, bueno, nos dice que es fotosensible, por lo que si lo utilizamos en la piel, debemos de protegerla con un factor de protección solar, ¿vale? Trae 10 mililitros, y bueno, pues lo quiero para bombas de baño, para recetas así, o para aplicarlo con la crema en mi rostro, en mi piel, etcétera, ¿vale? El aceite esencial de naranja estamos en la misma, solo que es un poquito más, digamos, menos peligroso, por llamarlo de alguna manera, que el aceite de limón, ya que, bueno, el aceite esencial de naranja es un poquito más leve, ¿no? Nos dice que tiene efecto antidepresivo, antiinflamatorio, antiséptico, bactericida, sedante, sedante nervioso, perdón, digestivo, fungicida, hipotensor, estimulante digestivo y linfático, estomacal y tónico. No aplicar sobre la piel puro, como he dicho, ¿vale? Lo podemos utilizar rebajado con agua, con agua mineral, por ejemplo, y una gotita para hacernos un tónico facial súper bueno, ¿vale? Y así poder beneficiarnos de sus propiedades. Para hacer también aromaterapia, y así oler ese aroma, y bueno, y que los sentidos, pues, como que se relajen un poquito. Y por último, aceite esencial de romero, que ya lo he utilizado y os puedo decir que me encanta. Tiene efecto analgésico, antimicrobiano, antioxidante, antirreumático, antiséptico, antiespasmódico, afrodisiaco, astringente, carminativo, cicatrizante, digestivo, diurético, fungicida, hepático, hipertensor, tónico, nervioso, parasiticida, reconstituyente, estomacal, sudorífico y tónico. O sea, que un montón de cosas. Este aceite esencial me recuerda mucho al aceite esencial de árbol de té, que también lo utilizo mucho y no me puede faltar. Este yo lo utilizo más, sobre todo cuando estamos resfriados, ¿vale? Para el tema de la mucosidad. Ayuda mucho y ya lo he comprobado, porque ya lo he utilizado, como he dicho, y va súper bien. Y ya por último, os voy a enseñar dos productos que son aromas, ¿vale? Para aplicarlos en postres. Por ejemplo, cuando hacemos un bizcocho, pues añadírselo, como la esencia de vainilla que yo muchas veces le he aplicado a los bizcochos. O cuando hacemos cupcakes y todas esas cositas. Aparte, también lo podemos utilizar en recetas naturales para hacernos nuestros cosméticos caseros, tipo, pues, foliantes, en fin, muchas cosas, ¿no? En concreto, he cogido el aroma de vainilla que era por el que yo iba, ya que el que tengo se me está gastando la esencia de vainilla. Esta es la de vainilla. Y me he querido coger la de fresa, porque he cogido el que no es, este de aquí, ¿vale? Este es el de vainilla y este es el de fresa. Cada uno tiene 15 mililitros, ¿vale? Yo tengo el botecito de esencia de vainilla un poco más grande, pero lo compré en diferentes sitios. El de fresa dice que es ideal para bálsamos labiales, geles, cremas, champú, sales de baño, etc. Y aguanta altas temperaturas. De ahí que lo podamos utilizar también en repostería, ¿vale? Aunque la página de Jabonarium pues nos dice que se puede utilizar pero que no lo pueden recomendar, no sé por qué, ¿vale? Pero que sí que lo podemos utilizar. Yo le pregunté a la marca y me dijo que sí que servían, pero que en la página ellos no podían poner que sirven para eso, puesto que son productos para hacer productos con metas. O sea, ellos no pueden ponerlo en su página porque como los productos que venden son para productos... para elaborar productos naturales cosméticos, pues no pueden decir que pueden utilizarse este tipo de productos en comida, ¿no? Así que, bueno, pero sí que podemos utilizarlo, ¿vale? Vamos, que podemos ingerirlo perfectamente. Este es el de vainilla y, bueno, pues nos dice lo mismo, que es un cosmético que lo podemos utilizar para uso cosmético, ideal para bálsamos labiales, que por eso mismo si lo podemos utilizar para hacer bálsamos labiales que podemos comernos perfectamente el bálsamo labial porque no lo vamos a poder ingerir, ¿no? Para geles, para cremas, para champú, para sales de baño, etcétera. Y también aguanta altas temperaturas. Así que lo podemos meter en el horno perfectamente. Y, bueno, estos serían, pues, los productitos que tenía que enseñaros a ver si poquito a poco voy haciéndoos de cada producto, por ejemplo, todos los aceites por un lado, todos los aceites esenciales por otro, el tipo de arcillas que tengo y para qué la utilizo, en fin, todas esas cosas, ¿vale? De todas formas, decidme abajo si os interesa que os hable de los productos naturales que tengo, ¿vale? Y para qué lo utilizo, qué laboro con ellos, etcétera, ¿vale? Así que, bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado, os haya servido para conocer nuevos productos y nada más. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!